Para mí el cine es... El cine es... Es... No sé, como... Para mí el cine es... Es... El cine para mí, como trabajo, es... Es una pregunta muy difícil. Siempre que estoy en una sala de cine, me imagino... Pues yo creo que... Pasión. Pasión. La oportunidad de vivir otras vidas. Se me pone chinita la piel. Sensibilidad y una forma de expresión. Querer. Puedes llorar, reír, puedes sentir, tienes ganas de gritar, de... Meterte en la película y hacer algo. Las entero. El cine siempre se queda. En el cine no se habla.